La temporada teatral en Valencia ha comenzado con la puesta en escena de Teresa de Ávila, una obra que ha contado con la colaboración de la Universidad C.U. Cárdenas Herrera. A través de este monólogo biográfico, descubrimos cómo la protagonista pasa de ser una joven apasionada por los libros de caballerías a una mujer que se acerca a Dios mientras espera a la muerte. Lo definiría como un oratorio dramático en cinco pequeños actos, cinco momentos, donde vemos esa creación de una Teresa mística, que es la que todos conocemos, pero al mismo tiempo la creación de una Teresa carnal, terrenal, donde vamos a ver un recorrido por la España del siglo XVI y donde descubriremos al personaje vivo, más vivo que nunca, más allá de la estampa, más allá de sus oraciones, un personaje donde se encuentra consigo misma y donde encuentra la realidad de su ser. El productor de la obra, José Enrique Martz, es antiguo alumno y profesor de la Universidad C.U. Cárdenas Herrera. Pero además, este centro educativo ha participado en la grabación de varias piezas musicales que se ofrecen a lo largo de la representación y en la realización del diseño de sonido de la obra. Dentro del diseño sonoro distinguimos dos partes. Por un lado, lo que es la creación y producción de efectos sonoros y ambientes para la representación, y luego, por otro lado, lo que es la selección, arreglos musicales y producción de música, en algunos casos grabada, para ponerla en la representación, y en otros casos para música en directo. Teresa de Ávila permanecerá en cartel durante dos semanas en el Teatro Talía de Valencia.